Durante la entrevista, el aspirante senador por el PRM destacó el trabajo que se realiza a nivel nacional por reformar a las instituciones que tienen que ver con la prevención y combate a los que incurren en actos violatorios a la ley, como son los relacionados con los homicidios, tráfico y consumo de drogas, destacando que el gobierno del presidente Luis Sabinadere está empeñado en reducir los casos. En ese sentido, dijo que en la provincia de Peravia los casos que se han presentado han tenido una rápida y oportuna respuesta de parte de los organismos persecutores del crimen y el delito. En otra parte de sus declaraciones, Jolito Folcar dijo que sus aspiraciones para ser el futuro senador del PRM por la provincia de Peravia están motivadas en la creencia y práctica de su vida sobre la necesidad de que se produzcan relevos en los cargos públicos por elección y se puedan abrir las puertas para que otras personas tengan la oportunidad de trabajar por el bien de la gente. Entonces no representa ningún tipo de riesgo para la senadoría del PRM. Todo el que va en proceso tiene riesgo porque usted va en proceso a perder o ganar. Ahora lo que quiero decir es que la oposición está muy débil. Además, mire, a mí me ha dado resultado en la vida entender los procesos y entender cuándo debo retirarme, cuándo debo tomar pausa y salir antes de que el escenario en el que me desembueno me empuje a salir. Usted no me va a ver a mí aspirando toda la vida. Por eso yo decidí. Tengo dos periodos como diputado. Yo debo darle chance a otro compañero que suba como diputado. Yo cerré mi ciclo como diputado. Yo no estoy aspirando a senador para que me dé una diputación porque si hubiese querido una diputación la tenía segura. Al ser cuestionado sobre los resultados que arrojen las encuestas que ha realizado el PRM para seleccionar el candidato a senador por la provincia de Peravia, dijo que está plenamente seguro de que a partir del próximo mes de octubre será el candidato oficial del PRM, por lo que trabajará unido a todos los candidatos de esa organización política para asegurar la victoria a nivel municipal en febrero y presidencial y congresual en mayo del próximo año. Todo el mundo sabe que yo soy la persona hoy de más influencia en el partido revolucionario moderno en esta provincia de Peravia. Sin embargo, tú me preguntas cuál es el cargo que tú tienes en la dirección municipal y provincial del PRM en la provincia de Peravia. Yo no sé, miembro de la dirección ejecutiva del partido, porque para mí lo importante no es quien físicamente dirija, sino que la CIDELA que yo creo sea en la que diría, eso es lo que yo procuro. Y yo entiendo que esa es la democracia, usted va a un proceso a perder o a ganar. Si yo no resultara favorecido, entonces yo me integraría como un militante más a trabajar en la campaña con lo que conforme la boleta. Ahora, agraciadamente, el escenario, el momento, está diciendo que Julito Fulcar va a ser el candidato a senador por esta provincia de Peravia. El programa Visión Matinal fue conducido este jueves por los comunicadores Wilson Peña y José Miguel Ortiz.